Brindo porque finalmente la vida siempre enseña a los tercos como tú, Miguel. Bueno, no te entiendo muy bien, pero... Igualito, saludos. Ah, ¿no me entiendes? Bueno, que resulta que eras tú que se burlaba de mí. Ahora me toca a mí. Tienes razón, tienes razón. Es que cuando me contaste que andabas muerto loco por una muchacha que conociste por casualidad, yo me burlé, porque es que yo no me cabía en la cabeza que un tipo hecho y derecho como tú anduviera pensando en amorcitos y flojes. Pero... Ahora me pasó a mí. Ahora sí me entiendes, ¿verdad? Ahora sí me entiendes. Bueno, entiendo... Qué huella. Entiendo mucho, mucho más. Mucho más. Mi papá me lo dijo. Mira, cuando este disparate pasa, es lo que no hay pregunta ni razón. Y si vieras lo que fue, Ignacio, esa mujer me cambió la vida. Perfecto, hermano. Bueno, y en honor a que no voy a burlarme más de ti, aunque debería, usted también tiene que aceptar que yo tengo derecho al disparate. Así que, por favor, ayúdame a presionar a esta muchacha, a la amiga de Valeria. No, que va a ver. Vamos a decir una cosa. Yo me encargo de mi Valeria y usted ocúpese de la sucia. ¡Berenice, corre, corre! Esta muchacha está adhilerando en fiebre. Busca al doctor, al doctor Acosta, llámalo. Y aguardiente, aguardiente para echarle en la cabeza. Pero primero no quiere que llame a Delgadito y al vigilante para que la salga de su cuarto. ¡No, ya se va a quedar aquí! ¡Que busques el aguardiente y si no hay! ¡No, señora! ¡Berenice! ¡Que busques el aguardiente y si no hay lo mandas a comprar con Delgadito! ¡Vamos, apúrate! Mamá, mamá, no me dé, no me dé morir. ¿No creíste que no tenías mamá? ¿Ese la tiene porque no está aquí contigo? En mi segundo intento voy a ser mejor. Me duele el alma y ya no tengo calma. ¡Buenas! Quien te viera, ¿ah? ¿Qué le habrás dado a ese hombre, mi hija, que lo dejaste así, como embrujao? Ajá, no sé de qué me hablas. Ah, pues, ¿de quién va a ser de Gallardo, mi hijita, mi amiguito? Ajá, claro. ¿Y eso por qué lo dices? Ajá, ¿por qué va a ser? Porque cuando llegue ese hombre, me lo conseguí allá abajo, ¿no? No, no lo veo en el edificio. Y no he hecho más nada sin hablar de ti. De que quién era, de que cuánto tiempo ibas a estar acá. Lo que sé, un montón de preguntas. Para mí, que hay el corazón. Ay, bueno, pero tampoco es para tanto. Él está así como normal. Es como serio, como bien plantado en la vida. Tiene como un no sé qué. Está como interesantón, ¿sabes? Sí, también me dijo algo. Que le viste algo. Bueno, salió de la lucha. Mira, Whitney, mucho cuidado con decirle que soy hija de Imperio Laya. Que si a mí no me los espanta el apellido, me los espanta mi mamá directamente. Esto, esto va a hacer ver la fiebre. Con esto te vas a sentir mejor. Señor Imperio, usted me disculpa la entrepitura, pero mire. A esta señorita hay que llevarla para un hospital un momento. No, no. Le dije a Berenice que llamara al doctor Acosta. Y si es necesario, lo vas a buscar tú. Vamos, apúrate, averíguate qué pasó. Ok. Ya, 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 ya. Mamá no está, pero estoy yo. Cálmate, cálmate. ¿Tienes suerte? Y a mí no se me enferma nadie, ¿eh? Yo soy de monte, de segura. Ya. Mamá. Mamá. Ya está, ya está, tan. Dios. Dios, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa con esta muchacha? ¿Qué tienes? Berenice me dijo. Ya. Ya, ya, ya va a estar mejor. Es que una loca. Yo lo sé. Yo no sé para dónde salió esta muchacha con esta, con esta fiebre tan alta. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene? Casi no puede respirar. Una fiebre muy alta. Dice cosas. Llamo a su mamá. Bueno, pero está botada, está botada, está botada, yo no me puedo dejar dominar por esto, claro, no la puedo dejar así, en estas circunstancias, con esta fiebre, con este fiebrón. Ay, qué extraño, Dios mío, yo, yo, yo tenía años sin oírte hablar así, y no es solo lo que dices, sino, sino cómo lo dices, tu voz, tu tono. ¿Qué, qué, 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 esa fiebre, pero está abotada. Se va, se va de mi casa para siempre. Ya va. Ya va. ¿Qué desea? Yo lo que deseo es ver a mi hijo. Así que, por favor, dígale al amor de mi vida, a la mujer que amo con todo mi corazón, que por favor me lo traiga. ¡César! Voy a saludar a tu papá. Mira, quince y último, me vas respetando mi casa. Sí, 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 soy yo, Juan Moreira, que es mejor conocido como quince y último, bono de alimentación, como parto prestado, pate a calle, come cable, bolsillo roto, ticket de metro, como a ti te la gana y amable. ¿Cómo lo ves este, Moreira? ¿Cómo se terminaste de volver loco? Ay, pero que no, me fui un padre que quería ver a su hijo. Eso es todo. Es lo único que me quedó. Así que, por favor, ve a traerlo o si no, te mando. Y deja la inventadera. Tú lo único que tienes que hacer es irte para tu casa y dejarme en paz. Que no, que no, que no, y que no. Yo soy un padre que tiene derecho constitucional, consagrado por la ley de protección de los padres malogrados, así como yo. Ya, 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 ya. Y también tengo derecho a dar la bendición a mi... hijo toda la noche. Moreira, escúchame bien. Yo no te voy a permitir que con el pretexto de venir a ver a tu hijo vengas aquí a arruinarme mi vida. Así que salte de aquí. ¿Qué tiene la muchacha, compadre? Por los momentos no se lo puedo decir con exactitud, pero al parecer es una crisis por alma. Algo físico, una gran emoción. Mañana veremos. Ya mañana sabremos exactamente qué le pasó. Gracias. Buenas, ya terminó, doctor. Sí. Entonces, bueno, no se puede ir sin tomar su cafecito. No. Vamos. Vamos. Sí. Gracias. Gracias. Ven. Todavía ardes en fiebre, muchacha. Miguel. ¿Qué? Miguel. Miguel. No voy a cometer otra vez. Segundo intento, tú serás primero. Adornaré la casa. Tú no aprendes. Tú lo único que tienes que reconocer es que te odio. Te odio por los mariachis. Te odio por todas las vergüenzas que me has hecho pasar. Te odio por tus irresponsabilidades. Te odio por no querer ser un hombre. Te odio por hacerme creer que estaba enamorada de ti. Por todo eso te odio. Yo te amo, te amo, te amo. Por todo eso te amo. Te amo, te amo. Pero mi alma...